La reacción de Rapelo al ver que Guajira perdió fue reírse. Este al verla incluso llorar cuando le preguntaba a Andrea Serna acerca de lo que sentía, hacía unas caras, mejor dicho, de risa, igualmente Byron, pero pues esta vez Rapelo contó con la suerte de quedar en el mismo equipo que Guajira. Tuvieron la oportunidad de hablar ya cuando se reunieron y le preguntó que cómo seguía. Vimos cómo Guajira le dijo que aunque respeta a las otras chicas, ella nunca pensó que se iba a quedar en ese obstáculo ni que iba a perder. Y entonces Rapelo pues le dijo que él sentía buenas vibras en ese equipo, que estaban bien de mujeres, de hombres también y la cámara de un enfoca escudero como cosa rara, el desafío también le gusta el picante. Lo cierto es que muchos están diciendo en redes sociales que Rapelo tan hipócrita porque se estaba burlando de ella, muerto de la risa, de lo que le había pasado, iba ya a preguntarle que cómo seguía, que cómo estaba. Por lo menos si se burló de ella, no se le hubiera acercado después a preguntarle que cómo seguía, porque eso sí es maluquito la verdad, como ser como tan, de pronto puede que suene la palabra fuerte, pero es como hipocresía.